Aunque apenas quedan unos días para que termine el año 2015, hay varias razones que explican los esfuerzos de Japón para resolver justo ahora el histórico litigio acerca de las mujeres de confort en tiempo de guerra. En los últimos años, el primer ministro japonés Shinzo Abe ha hecho gala de una actitud muy dura con respecto a la historia, que ha provocado fuertes críticas de los partidos de oposición y los medios de comunicación. Por otra parte, Japón celebrará elecciones legislativas en 2016. Una mejora en las relaciones diplomáticas con Corea del Sur es clave para que Abe pueda reforzar su poder en el Parlamento. Este año asimismo se conmemora el 50 aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Sur. Resolver el asunto de las mujeres de Solás permitiría aprovechar la ocasión para promover estos vínculos. Gracias.